Música Decían que era imposible Basada en hechos reales Música En un lugar de Chile Música Están pasando cosas increíbles Música Durante el 2017 Música Una comuna cambió Música Fortaleciendo a sus deportistas Con nuevas instalaciones Música Un lugar donde las calles Se iluminaron Música Protegiendo a su gente Con mayor seguridad Música Protagonizada por 210 mil habitantes Música Que fueron escuchados Música Música Las sonrisas Iluminaron sus rostros Música 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 Pero no todo era alegría Música En medio del caos de la ciudad Música Música Un monstruo ruidoso Se apoderaba de las calles Música Oiga, ¿sabe quién? No me lo va a creer Pero de nuevo y taco Música Amor No creo que alcance a llegar Al cumpleaños Música 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 Pero cuando una puerta se cierra Música Otra puerta se abre Música Música En 2017 se cumplieron promesas Música Música Y una ciudad se llenó de color Música Música La gente salió a las calles Y comenzó a hacer uso de los espacios públicos Música 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 Nuevos jardines infantiles Imposando la educación inclusiva Y de calidad Música Un nuevo espacio Transformó el ruido En música El desamparo de jóvenes En ayuda E impulso para surgir Música Fueron nuevamente los peoneros Creando un espacio Donde el adulto mayor Es acogido y asistido De manera amigable Y concreta Música Una comuna comprometida Con su medio ambiente Música Música Donde el cuidado De los animales Es una prioridad Música Sin embargo Habían personas Que no querían ver la realidad Música Escondidos tras la pantalla Aguardaban los haters Música Intentaron difamar Intentaron ocultar La verdad Pero la verdad Siempre sale a la luz Música Con hechos concretos Te mostraron Como la comuna crecía Música Creando un lugar Donde nuestro pueblo originario Se reencuentra Con sus raíces Y celebra Sus costumbres Música Ovacionada Por la crítica Música Música Una comuna inclusiva Música Una comuna como ninguna otra Música Un lugar donde el amor Triunfa Música Donde se trabaja con transparencia Música Un lugar Donde los héroes No nacen Se construyen Música Este 2018 Encontrarás En Quilicura Una comuna fantástica Música Se inicia El cierre de puertas Próxima estación Plaza de Quilicura Música 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 Música